Amiga de la alma, yo me siento por aquí. Sí, vente tú acá. ¿Estás bien? Aquí estoy, a ver si recordamos. ¿Te acuerdas de la letra? Sí, yo la tengo aquí. Hacenme ahí escondida. Sí, por si acaso. A ver si yo me acuerdo. Te vas a acordar. Además, ¿por qué tú escribiste esta canción? Buena pregunta. En ese momento de mi vida, yo estaba pasando por un trauma amoroso. Y entonces, era un amor imposible en ese momento. Y entonces, estaba compartiendo con otra persona que yo sabía que no era mi amor. Y yo, mi hija, me la hice justificando el que en realidad yo no quería estar con esa persona, quería estar con otra, pero... Pero estaba con alguien. Pero estaba con alguien, precisamente. Algo que aprendí Y quiero compartir contigo hoy A ti que vienes del camino Hacia este en que yo estoy Porque te quiero bien Y no siempre basta solo con... ¡Gracias! ¡Gracias!